Estos tres defensores de derechos humanos denunciaron en las últimas horas un atentado contra sus vidas ocurrido en zona rural de Sabana de Torres cuando adelantaban actividades propias de sus organizaciones sociales. El sábado 17 de noviembre nos encontrábamos una comisión de tres personas, un compañero de Addeir y dos miembros de Azo de Zamuba realizando acompañamiento en zona rural a víctimas de desplazamiento forzado y en las horas de la noche nos dirigimos hacia una vereda que queda muy cerca al casco urbano de Sabana de Torres y Corregimiento de Provincia. Allí estábamos en desplazamiento cuando fuimos víctimas de un atentado con armas de juego. Pernotar no en la vivienda donde nos estábamos quedando sino trasladarnos hacia la vereda cuando escuchamos los impactos de bala fue un momento muy traumático, un momento donde yo era el que iba de copiloto, donde impactaron los tres proyectiles y fue un momento muy tensionante. Los desconocidos dispararon en varias oportunidades contra el vehículo oficial en que se movilizaban y cuyos impactos dejaron estas marcas. No vimos quién disparaba, yo alcancé a ver los fogajes de algunos proyectiles pero no se vieron quién los disparó. Ya se formuló la denuncia ante Fiscalía General de la Nación aquí en la ciudad de Barranca Bermeja porque en primer lugar nos trasladamos hacia Policía Nacional Sabana de Torres, Estación Provincia dicen que no tienen la garantía, nos trasladan a Estación Comando Policía Sabana de Torres Comando Policía Sabana de Torres dice que no recoge la denuncia y que nos dirijamos a la Fiscalía General de la Nación hay Fiscalía en Sabana pero era hora nocturna y no hay URI 24 horas entonces nos trasladamos hacia esta ciudad y ya las denuncias correspondientes están instauradas. Estos líderes sociales formularon las denuncias respectivas y esperan que el Estado les dé garantías para ejercer como tal y la protección a su integridad personal.